...en tus manos. Porque sé lo mucho que tienes. Bueno, entramos en la parte final. Alan, gracias por presentar tu libro aquí y me lo quedo aquí para leerlo. Y yo me permito regalarte un libro, como te lo di hace rato, que es el de Julio Scherer de García, que se llama Vivir. Y le regalo a Alan el libro de Vivir de Julio Scherer de Grijalgo, porque sé lo mucho que significa para ti Scherer y tú para Scherer. Un breve comentario. Ya sé que lo está recibiendo apenas, pero don Julio escribe aquí viñetas, algunos insólitos, la verdad. Pero, ¿qué te dice el nombre de Julio Scherer, Alan? Pues mire, a mí me tocó, llegué a México en 71 y el golpe organizado por el gobierno de Echeverría contra Excelsior fue en 76. Entonces, durante aquellos cinco años nos fuimos conociendo, pero era el director de un periódico muy importante. De New York Times hizo una editorial, me decías... Eso después, bueno, después del golpe, el New York Times hizo una editorial llamando al gobierno de Echeverría fascista, lo que no cayó muy bien. Pero después, bueno, yo admiraba a Julio por Excelsior, pero lo admiraba aún más cuando se atrevió a formar, crear proceso todavía durante el gobierno de Echeverría. Era insistiendo en los últimos días para que saliera, no esperara que cambiara el gobierno. Me deseas esa historia porque nos vamos, Alan, a Ciudad. Un avión se estrelló con...